Hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. En el día de hoy hemos venido a una cadena de tiendas que pueden ver aquí atrás de Home Depot que es una ferretería, bueno, una ferretería en su esplendor, no solamente ferretería, tiene cosas de vircolaje y materiales de construcción. Imagínense que en Cuba eso no existe y la verdad que a mi papá les hacía muchísima alusión y obviamente a mí pues venir a una de estas tiendas a ver realmente la cantidad de materiales de construcción y si hay todo lo que se necesita para hacer una casa. Eso lo vamos a descubrir ahora mismo, así que comencemos. ¿Tienes algo que decir papá? ¿Estás emocionado? Claro, si esto es una juguetería para mí. Otra juguetería para mi papá. Bueno, nada, comencemos. Bueno, miren, esta que ven aquí es la bandera de Texas, aquí también está la de Estados Unidos, pero déjenme en los comentarios porque es algo que no tengo mucho conocimiento y la verdad sí quisiera saber si cada estado tiene su propia bandera o solamente es aquí nada más. Bueno, mi gente, si ustedes quieren tener una casita en su patio y les pese a construirla, aquí se la venden y ha hecho algo increíble. Bueno, ahí como ven mi papá camino a la parte de jardinería, mi papá es muy fan de las plantas, le gusta, en Cuba teníamos bastantes plantas y sobre todo cosas también para la cocina, así eran más económicos y aquí ya la está viendo, miren ahí, ya está viendo las rosas y eso, porque bueno, aquí obviamente tienes la opción de comprar las plantas naturales, la tierra que necesitas para que sea fértil y todas esas cosas, la verdad no le puedo decir mucho porque no tengo mucho conocimiento, pero me parece increíble que ya tienes la opción aquí de poder comprar la planta que quieres, la tierra y todo para hacer tu propio jardín botánico o tu propio jardín en tu casa. Y papá aquí ya está como... ¡Qué maravilla! ...ilusionado, porque ya les digo, le gusta muchísimo. El post, la tierra, todo para distintas maneras. Él es muy fan de las plantas. Déjenme en los comentarios si ustedes también son fan de las plantas. Yo creo que realmente a mí en lo personal, como cocinar mejor con los productos naturales, a mi papá le gusta mucho eso también de cocinar con los productos naturales, creo que es muchísimo mejor que los artificiales, por eso en Cuba teníamos muchas plantas como cilantro, culantro y ese estilo, porque ya lo cogía, lo cortaba ahí mismo y ya lo cocinaba y estaba deliciosa la comida. De hecho voy a pensar hacer un jardincito de esas cosas, de esas especies naturales. Lo que pasa es que aquí en Intesa el clima es toda una locura, de momento hace mucho calor y en tiempo de frío es mucho frío. Así que es complicado tener plantas por lo menos aquí. No sé si ustedes tengan algún conocimiento de cómo hacer que realmente crezcan y funcione aquí el tema de las plantas, así que déjenme en los comentarios si ustedes lo conocen. Pero sí nos gustaría tener un jardín y la verdad es que es muy lindo. Es característico aquí en Estados Unidos de tener una parrilla en la casa. Aquí se parrilla mucho, tanto los mexicanos como los americanos. Pero siento que sobre todo los cubanos, todos los fines de semana creo que esa cultura la trajeron mucho de Cuba, aunque en Cuba no se hace. Pero aquí como tienen la posibilidad, todos los fines de semana se reúnen en la familia a jugar dominóis y comparten con una buena parrillada, que obviamente en Cuba no había la posibilidad de hacerlo. Bueno, ya estamos entrando a la tienda como tal y esto es inmenso nada más. Miren esto, es inmenso. ¡Familia, esto vaya! Es increíble lo que hay. Ay, Dios mío, yo creo que no terminaremos hoy de recorrer toda la tienda. Es difícil, papá, ¿eh? Es difícil, sí. Es difícil recorrer toda la tienda. Miren esto. ¿Crees que aquí realmente hay lo necesario para tú mismo construir, hacer las cosas que necesitas? Mira aquí, hasta la hierba artificial la tienes ahí, mira. No, aquí hay de todo. Aquí, de allá. Esto es sin palabras. Bueno, vamos a ver qué tienen esto, porque ya les digo, es la primera vez que vamos a un estilo de tiendas así. Vamos a ver. Tíralo un vistazo para allá. Dice, papá, tíralo un vistazo para allá. Esto es realmente inmenso. Aquí me dicen que una casa se hace en dos meses. ¿Cómo no se va a hacer en dos meses con todos los recursos que hay aquí? Hasta inmenso. Bueno, aquí estamos debatiendo realmente porque pensamos que las plantas eran artificiales y resulta que son naturales. Naturales. Y miren lo linda que se... Mira la variedad, ¿no? La variedad de orquídeas que hay. No, y lo linda además que se ven porque miren cómo están. Mira esto. Nos dimos cuenta por estas hojas que se están machitando, que eran naturales. Pero realmente al principio... No, no pueden ser naturales. Era imposible. Pero realmente sí. Son naturales estas plantas. Y mira lo bien que están. ¿Y bajo el techo? No, es que estamos impactados realmente. Bueno, miren, algo que nunca he visto, porque obviamente no tenemos la posibilidad de verlo así. Aparte, si no lo haces con la protección adecuada, puede ser perjudicial para la vista. Es ver el eclipse lunar, bueno, que en este caso es anular solar, que viene aquí el 14 de octubre. Y ya te venden, pues, las gafitas de la forma que quieras para tú realmente poder ver con tu familia el eclipse. Y algo que obviamente vamos a hacer porque nunca lo hemos hecho. Miren esto aquí, los azulejos de diferentes formas. No sé si esto sea realmente para piso. No creo. Este es de baño. Eso. Son azulejos de cocina, baño. Pero miren qué lindo. Déjenme decirles que para encontrar azulejos en Cuba es una odisea. Odisea tienes que hacer colas y colas, pero de amanecer ahí para poder conseguir azulejos. Y muchas veces tienes que comprarlo en el mercado negro porque se vuelan. Y aparte de todo, que es carísima. Y aquí, la verdad, ver la cantidad que hay, pero no solo la cantidad, sino la variedad. Estoy que vaya. ¿Y tú, papá? No, no. Y después, la belleza que te... Y la forma que lo han acomodado para que tú no pases trabajo buscando ni nada. Buscando ni ver. Simplemente tú pasas directo y vas mirando y ves toda la variedad de azulejos que hay. Aparte que de diferentes precios, porque ahí podemos ver, por ejemplo, que hay algunos de 18, de 6, de 9, ¿sabes? De diferentes precios. Ah, miren para acá, miren. Y de diferentes precios. Así que no solo hay para diferentes bolsillos. Si tú lo quieres más caro, si lo quieres más barato, para diferentes bolsillos. Obviamente, eso es muy diferente en Cuba. Imagínense que nosotros todavía no hemos terminado de construir la casa. Mi casa, en la parte de adelante, es como un material del año antes del triunfo de la revolución. Porque, imagínense que, bueno, mi techo con el de al lado se conecta. Porque no hemos tenido la posibilidad de comprar el cemento que se necesita. Porque aparte es bastante cemento. Y no solo es el precio que cuesta, sino que se desaparece. Así, ¿quiénes son los únicos que tienen cemento que la casa la construyen? Porque por mi casa construyeron una casa en cuestiones de segundos. Y obviamente, cuando tú te das cuenta del dueño, quién es militar o alguien con poder que tiene la posibilidad de poder construir su casa en menos de un año. Bueno, ya esto es más como para guardar cosas ahí en el patio. Vean cómo vienen los cerpes. Vienen aquí. Bueno, mi gente, si ustedes saben que lo más molesto en una casa es la cocina. Si no la quieren construir, aquí ya la tienen hecha. Tanto aquí como aquí. Miren qué maravilla. Y qué bonito se ve, la verdad. Miren cómo hay cocina aquí. Libreros. En fin. Miren aquí, de un baño. Miren qué lindo está. Miren aquí. En fin, aquí no se pasa a trabajar. No, y aparte, mira, aquí está como el modelo. Pero ahí tú puedes coger como el color que tú quieras. La de esto. El color que quieres de esto. Miren, todo está aquí. Qué lindo está. Mira aquí, esto es como... Algo para la sala, creo. Pero igual. La cosa es que aquí está como el diseño. Este es para oficina. Como para una oficina. Bueno, no sé. Bueno, no. Esto es el tipo de madera. Es decir, este es como el diseño, pero tú puedes, mira, ves que para como una sala o para... Pero tú puedes escoger el tipo de madera que tú quieres, el color que quieras. Mira la variedad que hay. Me parece de otro mundo, la verdad. De otro mundo. Y miren aquí. Miren aquí, mira allí. Qué cosa más linda. Este es igual para un baño. Pero miren qué lindo se ve. Miren aquí las diferentes cocinas de inducción, ¿no, papá? Sí, cocina de inducción, cocina... Miren qué lindo. Miren los distintos tipos de microwave, microondas. Miren aquí diferentes tipos de como estantecitos. Aquí esto es otro, eso, completa. Creo que esto es igual para la cocina. Porque bueno, veo que hay plato y eso es igual para la cocina. Pero igual, puedes seleccionar el tipo de madera que quieras, del color que lo quieras, igual el tipo de material o de color de esto. En fin, familia, si ustedes quieren decorar una casa en cuestión de un día, la pueden decorar completa. Con cocina, baño, sala y todo sale de aquí. Esto es una maravilla. Ya que hubiésemos terminado la casa, ¿eh, papá? Ay, mija, lo que en Cuba tú te metes casi dos años para hacer los tres y cinco y diez y que en un día tú lo haces. Bueno, ¿cuántos años tú llevas arreglando la casa y todavía no la has terminado? Bueno, imagínate que cuando tú naciste decidimos empezar a arreglar la casa. Ya tú tienes 26 años y todavía no la hemos terminado. Así que imagínense. Miren aquí, miren, miren, el frío 598 dólares, obviamente la diferencia que puedes pagar 151 al mes, pero en Cuba, este mismo frío que está súper sencillo, cuesta como mil y pico. Y estos cuestan alrededor de dos mil y pico de dólar, cosa que en la vida, con el salario cubano, vas a poder comprar. Pero bueno, ahí están en las tiendas. Bueno, mira algo curioso, aquí tenemos una cocina de gas, pero al frente tenemos la misma cocina con la misma cantidad de hornilla, pero de inducción. O sea que tienes la posibilidad, o la quieres de gas o la quieres de inducción. No, mira la variedad que hay de frío, este con hielito, que eso lo vimos por primera vez aquí. Porque jamás habíamos visto el que salga. Ni siquiera lo habíamos visto que saliera el agua, eso lo vimos por primera vez en Trinidad, porque el frío de una de las casas que estábamos tenía eso para coger el agua de ahí y lo vimos por primera vez ahí. Miren esta lavadora, qué linda están, la verdad que están súper, súper lindas. Miren aquí estas, esta ya creo que viene como lavadora, es el conjunto, lavadora y secadora. Pero igual que esta también es el conjunto de las dos, lavadora y secadora. No es lo que yo digo, en un día tú puedes llenar tu casa y no pasar trabajo. No es como en Cuba que tienes que ir comprando las cosas de poquito, 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 aquí todo lo compras un día. No y jamás vas a tener esto, es bien. Y jamás vas a tener. Porque la que en Cuba así es, tienes que tender, en Cuba así se tiende. Miren ese de cocina también ahí, qué lindo está. Es que ya le digo, esto es completamente inmenso, todavía no hemos recorrido toda la tienda y ya hemos visto bastante cosas. ¡Puti! ¡Luna! ¿Qué fue yo? ¿Qué fue esa mamá? ¡Qué linda! Miren aquí, ya tienen la opción de comprar un estante. Creo que esto también para baño, esto igual para baño. Pero bueno, miren aquí, ya tienen como la forma, nada más tienen que comprarlo y ya. Miren aquí, estos son diferentes formas, diferentes espejos, igual todo. Creo que esta sesión debe ser de baño porque bueno, había visto bastante cosas de baño. Pero miren todo esto y es inmenso, inmenso. Bueno papá, ¿qué te parece la parte de plomería? Que aquí tienes todo. Aquí no se pasa trabajo en la plomería. Es si ya tú dices, ya se me rompió algo, vengo a la tienda, compro lo que necesito y ya. Pero es que todo es pegado, no hay que hacerle roca. O sea, es simplemente echarle el pegamento, poner el tubo y ya. No hace falta hacerle roca, todo se te facilita aquí. En Cuba hay que hacerle la roca, pasamente trabajo, vaya. Mira, inclusive hay hasta de cobre, hay opciones. Ah sí, hay opciones, tiene una diferente. Lo que eres plástico, lo que eres de cobre, de cobre. Mira aquí, que no se lo saca, mira aquí las mangueras papá, mira. Ah, mira. Manguera, tubería. De todo. Vaya, esto es increíble. Bueno, aquí igual, esto también, estas sesiones de baño, tienen como las plumas, pilas. No sé cómo le dicen en su provincia o en su país. Llave. Llave. En Santiago se le dice plumas, porque igual en Cuba, Cuba, existen diferentes formas de decir las cosas. Pero en Santiago se dice plumas. Bueno, realmente déjame decirle que esto aquí es una completa tortura ver la variedad que hay y decir cuál me voy a comprar o con cuál voy a decorar la casa. Y realmente aquí es difícil decorar una casa porque como tienen tantas opciones, no sabes con cuál escoger. Pero la verdad que están hermosas, hermosas, hermosas. Me encanta todo, todo. ¿Cómo te sientes, papá? No, mija, ya tú sabes, pensando en mi casa, que si yo hubiese tenido todo esto en un día a la regla. Ya llevo 25 años. No, ¿y cómo se sentiría mi mamá si estuviera aquí, eh? Ay, no, ni hablar. Se enferma, se enferma. Si ella es fan a tener su casa linda y decorada. ¡Mira las puertas, papá! ¡Mira qué lindas las puertas! Es que ya con cristales. Mira qué linda aquella. Es que ya tú no tienes ni que mandarla a salir y a esperar no sé cuántas veces, con no sé cuántos meses y que se den lija. Ya tú vienes a la compra y después ya tienes la puerta. No, pero ya viene inclusive con el hueco para poner la cerradura y todo. Vale. Y mira la cantidad, la variedad que hay, que no es solo de un solo tipo, sino la variedad que hay. Pese a poner la cerradura, aquí ya vienen con la cerradura. Esta es creo que como de seguridad, porque está bien. Estas puertas son interiores. Pero de seguridad. Sí, mira ventanas. Es que ya les digo, no tienen que mandar a hacer nada, simplemente vienen, compran la ventana que desean, la que quieran, pues la ponen y ya. Con razón realmente aquí tú puedes construir una casa rápido, porque realmente, aparte obviamente necesitas dinero, pero que igual puedes sacar un crédito en el banco y puedes construirla. Mira toda la madera que hay aquí. Mira por acá, mira. Toda la madera que hay aquí. Esto es inmenso, inmenso. ¿Cómo no se va a construir una casa en un mes? Mira la madera aquí. Es que hay del tamaño que tú quieres y de la forma. Mira la cerca. Esto creo que es para como construir cercas. Miren aquí el cemento, pero hay de diferentes marcas, de diferentes formas. Miren eso también es cemento, eso también es cemento. Hay como diferentes formas. Porque déjenme decirle que en Cuba para conseguir una bolsa de cemento es realmente una odisea. Una odisea y tienes que esperar muchas veces. Empiezas a construir y tienes que como que parar la construcción porque se acaba el cemento, no aparece. Tienes que empezar a buscar contacto, empezar a llamar. Y al final muchas veces el cemento es malísimo porque creo que muchas veces lo ligan. Así que tienes que estar siempre chequeando qué tipo de cemento te venden, probarlo. Porque ya les digo, en Cuba es prácticamente tratar de sacarle dinero a todo y entonces lo que hacían era ligar el cemento. ¿Te acuerdas, papá? Ah, sí. En Cuba te engañaban con el cemento, si no te lo echaban a cerrín o cualquier otro tipo de tierra. Y después que tú lo comprabas que te dabas cuenta, había perdido el dinero y vaya, era un desastre. Sí, realmente se ha cuarteado en muchas partes de mi cuarto en Cuba porque... Porque adulteraban el cemento y de todas maneras tiene que comprarlo porque es el que había. No había otro. No había otra opción y tenía que reparar la casa. Y acá teníamos como que estar comprando cemento para mejorar las grietas. Para mejorar la grieta. Con la lluvia que había se mojaba dentro de la casa y entonces había como que sale... Había muchos inventos, muchos inventos. Inclusive compramos una vez un cemento que no pudimos usar, lo que era tierra en el fondo lo que tenía. No, es que ya les digo, las cosas que inventan en Cuba para tratar de sacarle dinero y aprovechar malas cosas son de otro nivel, de otro nivel y de otro mundo. Era que nosotros en Cuba queríamos comprar una escalera porque la luz, el alto de la casa nuestra es muy alta y nunca la encontramos. Y mira aquí. Tenían que estar pidiendo prestado. Teníamos que estar pidiendo prestado. Entonces mira aquí la variedad de escalera que hay. Es impresionante. Es que ya les digo, aquí todo está absolutamente pensado. Tú aquí no pasas trabajo. Ni buscando nada, ni para conseguir algo que te haga falta, nada. Aquí todo está inventado. Ni de comida, ni de construcción, ni de ropa, nada. No pasas trabajo para buscar absolutamente nada. Y es impresionante ver en una tienda donde venden materiales de construcción que también haya Coca-Cola, Peggy y refresco para que no pase trabajo. Para que no pase trabajo. Pues si te entra hombre mirando todas las cosas, ya compre algo para comer. Miren esto. Juego de llave, de herramientas, maleta, de herramientas. Estás en las nubes. No, 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 no. Mira aquí, pues si quieres comprarte un bolso, ¿no? Hasta el bolso te lo venden. Hasta el bolso, miren esto. Qué maravilla. Y si no te cuadra el bolso y no lo puedes cargar, ahí está el carrito también. Miren estos rollos de daño. Todo para soldar, careta, guantes. Déjenme decirles que cierta tienda pone un carro allá afuera y le pone como propaganda. Lo que tú no es, si no encuentras lo que vienes a buscar en la tienda, te lleve el carro. Yo creo que ese carro va a estar ahí por año. Porque aquí aparece de todo. Aquí mi papá da un día de marketing, vaya, para que vean. No, 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 definitivamente aquí está lo que tú vengas a buscar, aquí lo hay. Miren esto para decorar algo. Miren los totems. Da un poquito miedo. Mira ese. Ese da un poco de miedo. Ese está de carajo. Ese es lo que creo que lo he visto en una película de Terrell. Este está cute. Ese sí no da miedo, ese está cute. Pues aquí puedes encontrar hasta cosas del hogar. No solo cosas para construir, sino también cosas para limpiar y todo. También es del hogar, pero bueno, también cosas del hogar. Mira tu trapeador ahí. Mira también para trapear. Y voy viendo por allá algo como luces. Así que me imagino que sean lámparas. Vamos a ver las lámparas. Sé algo que mi papá es fanático, al igual que mi mamá, son las lámparas. Y mientras más antiguas, más me gusta. Y mientras más antiguas, más le gusta. Vamos a ver aquí. Mira qué linda. Miren aquí, qué maravilla. Miren esta qué linda. Mira, se parece mucho a la de la cama. No, si tu mamá estuviera aquí, se vuelve loca. Mira qué linda. Mira esta, qué curiosa. Mira. Estas. Mira esta, qué curiosa. Mira. Mira, aquí hay todo tipo de forma de lámpara, hasta con ventilador. Si sienten calor, aquí hay hasta con ventilador. Con ventilador. Qué linda. Miren aquí. Aplique. Miren cómo están los apliques distintos. Aplique. Y qué curiosas están esos así de forma. Miren estas lámparas, qué lindas. Qué bellas están las lámparas, Dios mío. Que yo pensaba, bueno. Sí, yo te decía, ¿cómo vamos a bajar alfombra? Mira cómo lo hacen. Aquí tú estás pensado. Bueno, déjeme decirle algo, un dato curioso. Que nosotros en las puertas de la cocina tuvimos que poner, es como un cerrojo que se lo voy a enseñar cuando esté en la casa, por dentro. Porque no pudimos poner cosas de esas. Porque si Lian, miren, ya lo están viendo. Lian es fanático abrir la puerta y sacar todo. En este caso no hay nada adentro. Pero es fanático abrir las puertas y sacar todo lo que hay adentro. Y tirarlo, empezar a tirarlo. Bueno, ya lo están viendo ustedes ahora. Miren esta, qué lindo está. Está chiquita, pero está linda. Bueno, mi gente, ya aquí tienen la cocina conformada ya. No tienen que hacerla. No tienen que hacerla. La verdad es que me encanta. Porque miren, está súper linda. Miren, con una mesita. Esta a mí me encanta. Miren qué linda. Esto ni hablar, me encanta. Y con una mesita en el medio. Con una mesita en el medio. Está súper linda. Mira, tienes este color y este color. Y tiene esta. Esta tiene el extractor. Bueno, ya esta tiene la cocina, papá. Ya esta tiene la cocina ya. Y además tiene un extractor que está súper lindo. Tiene el extractor. Y mira, aquí te dice como todo lo que tiene. Bueno, Pablo, imagínate, idealízate. Idealízate ya con la cocina. No. ¿Qué tiempo hace que nosotros empezamos a reparar la cocina? Que nos fuimos de Cuba y no la habíamos reparado. Ya con esto no hace falta. Bueno, nosotros, la cocina de nosotros, que mi papá empezó como en algún momento a hacer la cocina de su sueño, se quedó en cemento. Se quedó en cemento. Ya con esto yo la coloco y ya tengo la cocina de mis dueños. Ya tiene la cocina. Pero está linda, linda. Por eso ustedes ven que mi papá ahora es súper feliz cocinando. Es por eso. Porque cuando él, como tiene la cocina que tanto deseaba tener, cocinar para él es otro mundo. ¿No verdad? Así mismo. Mientras tú haces lo que te gusta, no es un esfuerzo ni un sacrificio. Porque te gusta hacerlo. Exacto. Es un trabajo. ¿No lo ves como un trabajo? No lo veo como un trabajo. Bueno, llegamos ahora a la sesión de pintura. Miren aquí, verde, azul, roja, amarilla, gris. De todos los colores, de todas marcas, de todas formas, de todo. Miren igual, aquí toda esta sesión completa es de pintura. Bueno, imagínense que en Cuba, no sé si aquí, déjenme en los comentarios, ¿qué tiempo ustedes se tardan para pintar una casa? Es decir, si la pintan todos los años o cada dos años, ¿en qué tiempo ustedes pintan la casa? En Cuba es aproximadamente cada cinco o cada seis años o, quién sabe, cada diez años. Porque la verdad que las pinturas, una, no las encuentra y dos son bien, bien caras. Y además, la mano de obra, las personas que las pintan también lo hacen bastante caro. Y nosotros somos los que pintamos la casa. De hecho, el frente de la casa de nosotros lleva diez años sin pintar. Lleva bastante tiempo sin pintar. Así que se podrán imaginar qué tiempo pasa. Yo creo que yo he visto mi casa pintada de dos colores diferentes y tengo 25 años. Así que se podrán imaginar cada cuánto tiempo se pinta en Cuba. Y miren, aquí tú nada más dices, aquí tienes las diferentes tonalidades de colores. Tú nada más dices, por favor, miren aquí, miren aquí. Esto es con tecnología y todo, papá. Es que ya, él le dijo, tú dices, bueno, yo quiero este color, yo quiero, no sé, este color o este. El color que tú decidas, pues ya lo tienes aquí, no tienes que pinzarlo. O no tienes que decir, bueno, déjame ver más o menos un azulito más clarito, no sé. Ya tú dices, yo quiero este color o este color y ya, ahí lo tienes. Dios mío, es que estoy impactada. Y aquí igual, tienes todo lo que necesitas para pintar. Todo lo que necesitas. Aquí igual en Cuba tienes que pedir prestado. Las cosas también para... Desde de brucha hasta los vasitos. Sí. Bueno, miren aquí los carritos para chapear. La balita de gaya para soldar. La balita de gaya. Eso para... Ah, se propone, sí, eso para soldar. Se propone, no, se para soldar. Aquí, para que no pase trabajo ahí chapeando con trabajo. Tú te sientas ahí y eso hace trabajo solo. Mira la otra chapeadora. Miren aquí ya está esto. Bueno, familia, hasta aquí el video de hoy. La verdad es que yo creo que llegamos como a las 2 de la tarde y ya casi van a ser como las 5 de la tarde. Así que imagínense que me hemos costado 3 horas para al final nada más comprar un refresco que fue lo que compramos. Pero bueno, fue para mirar realmente porque no teníamos la intención de comprar nada. Además no tenemos nada que construir, ya todo está construido. Tampoco podemos construir mucho porque eso es un apartamento que nosotros rentamos, no es que sea de nosotros. Entonces nada, familia, la verdad que estamos súper contentos porque bueno, nunca habíamos visto nada así. Nunca habíamos ido a una tienda donde vendan cosas de ferretería, de cosas de construcción, de bricolaje porque también venden cosas de madera para tú construir lo que tú quieras. Estamos impactados porque cada día conocemos algo nuevo aquí en Estados Unidos, cosa que obviamente no teníamos conocimiento. Y sí, ya les digo, a veces comparamos mucho con Cuba porque bueno, venimos de ahí y ahí eso está en subdesarrollo, pero subdesarrollo de los malos. Y venir a un país desarrollado donde hay absolutamente todo, otro mundo, otro nivel. ¿Qué tú crees? Y decimos todo, no casi todo, porque aquí hay de todo. Bueno, la verdad, espero que les haya gustado el video. Déjenme en los comentarios si ustedes conocen de otra tienda que también vendan cosas de ferretería o como es en su país. Obviamente Cuba, las tiendas, sí hay cosas de tiendas de ferretería, pero están completamente vacías. Bueno, no solo de ferretería, hasta de jardinería, porque hay hasta plantas para decorar. O sea, que hay de todo para cuando tú hagas tu casa, tenerla completa. Para tenerla completa. Así que nada, no olvides suscribirte tanto a mi canal como al canal de mi papá, que se lo voy a estar dejando por ahí. Porque si no se han suscrito al canal del abuelo cubano, tiene recetas ahí exquisitas que seguro le van a encantar. Y muy cubana. Y muy cubana. No olvides dejarnos su like, dejar en los comentarios que ustedes creen de todas estas tiendas. Si ya las 10 en su país hay algo parecido. Y nada, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales que se las vamos a estar dejando por aquí. Y nos vemos en un próximo video. Besitos. Lo quiero mucho y di tu final. Sígueme para más recetas. Del abuelo cubano. Chao. Y el abuelo cubano. Y el abuelo cubano. Abuelo cubano. Poco. No.